Música de tensión porque les traemos un argüende bueno y sabroso como nos gusta aquí en Chismeno Like. Pues resulta que Maripili en Telemundo acompañó a Adamari López a un programa. ¿Qué fue lo que le dijo ahí? Y vamos a ver las caras. Categóricamente le dijo, tu ex es un llorón. En la casa de los famosos, esta es la cara que puso ante tremendo comentario de Maripili, la chaparrita consentida, Adamari López, dijo, seguirá hablando. Está jugando su juego como el llorón de tu ex. Y seguirá hablando de Adamari a ver si se le distingue. A ver si se distingue el programa. A ver si llama la atención el programa, por eso, ¿no? A ver si levanta el récord. Categóricamente, lo vimos en la casa de los famosos. De los famosos, a ver si me hagan favor. Los famosos. Los famosos, espumosos y rabiosos, así les digo yo. Años que la ex de Lupillo, la Comayeli, dijo que no quería hablar y hasta se cambió el apellido, que ahora ella era Alonso. Pero apenas la vimos que puso sus nachas ahí en la casa de los espumosos y rabiosos y se la pasó hablando de Lupillo y hasta dijo, hasta dijo que había tenido una conversación días antes de que muriera nuestra querida Jenny Rivera. Esto hacen estos por figurar. Este señor, a pesar de que ya tiene su bichota que anda vendiendo fajas y productos milagro que le dice que te van a crecer nada más si lo tomas las chichis y las nachas, este señor se la pasa hablando de Adamari. Yo apoyo a lo que dice Mari Pili, que por cierto fue su cumpleaños y usó una fiesta de rosa. Y fíjense que se muda a Puerto Rico porque va a estar en el teatro. Pero vean como en esta entrevista, mis queridas comadres, ella sostiene, así se lo dijo de frente a ustedes en la televisión abierta, y sostiene que este señor es un arribista, pues porque obviamente para estar ahí en la casa de los famosos y rabiosos, utiliza el nombre de la madre de su hija, Adamari López. A ver, a ver. Adelante. Tony se ha hecho por Adamari. Se ha hecho por Adamari. Se ha hecho por Adamari. Tony lo conoce como el padre de Adamari y el marido de Adamari López. Ahí la chica se llama Adamaris López. Perdóname, pero lo tengo que decir. Ahí la chica se llama Adamaris. Él no tiene nada de qué hablar porque todo el tiempo está hablando de Adamari. Ya si ese capítulo se cerró, si era de ese capítulo ya y pues hablar de otras cosas. Tú no quieres novia. Habrá de tu novia. Bueno, ¿por qué no hablas de ella? Porque ella me rey, tiene ya nadie la conoce. Tampoco la quiere. ¿Entiendes? Entonces tienen que estar hablando de Adamari y esto fue lo que me lo dijo. Y es un pensamiento mío muy personal. Adamari es una mujer muy tranquila. Tú sabes que Adamari, Adamari es una mujer que nunca tiene un problema con nadie. Ella respeta las opiniones de cada cuatro. Ella sabe que es libre de expresarse un tío. Entonces yo como yo soy tío, pues ella tranquila. Pongan atención allá en cabina, estamos anunciando Maripili, ponen las imágenes de Toñita de la Academia. No, 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 no. Sí era Maripili. Oh, esa era Maripili. Sí era Maripili. Oye, ¿y por qué la toman con la cámara desde acá? Se ve parecía... ¿Y qué quieres? ¿Que la tomen hacia arriba? Pues que la tomen de abajo para arriba. Mira eso, mira cómo se me dice. Oigan, Tetonios. No, perdón. Es una súper exclusiva y tú diciendo, confundiéndola con Toñita. Ah, pues yo, perdón, perdón. No sabía que... Es súper exclusiva, no se veía muy exclusiva. ¿Qué diga? Vamos a seguir en Hollywood. ¿Saben quién tiene una nueva demanda? ¿Quién? Johnny Depp. Ay, ahora... Johnny Depp, sí. Fue una demanda de parte de Greg Brooks, que era gerente de locación de la cinta City of Lies. Señala que fue agredido física y verbalmente el 13 de abril del 2017. ¿Así se llama la película Ciudad de Piojos? No, Ciudad de Lies, de mentiras. Ah, de mentiras, Ciudad de Mentiras. A ver, vamos a ver. Yo creo que ahorita vieron que hay billete y ya todo mundo está ahí queriendo demandar. Vamos a ver. Johnny Depp enfrentará un nuevo juicio tras haber ganado la demanda por difamación contra su exesposa, Amber Heard. Esta vez el actor es acusado por presunta agresión a un gerente de locación. El 9 de julio de 2018, Greg Rocky Brooks interpuso una demanda civil en contra de Depp por presuntamente haberlo golpeado durante la filmación de la película City of Lies. En este nuevo juicio, él contará con su reconocida abogada, Camille Vásquez, reveló el pasado 8 de junio el New York Post. Brooks afirma que el incidente ocurrió el 13 de abril de 2017, cuando Johnny Depp estaba grabando fuera del hotel Barclay, en el centro de Los Ángeles. El gerente de locación explicó en su demanda que la producción tenía permiso para filmar hasta las 7 de la noche, en el exterior del hotel y hasta las 10 en el interior, pero que le pidieron que extendiera el permiso para acomodar a Depp, quien quería dirigir una versión más larga de la escena con dos amigos. Asimismo, Brooks pudo extender el permiso dos veces, pero a las 11 de la mañana, el oficial de permisos le pidió que terminaran la filmación, por lo que se le informó al director de la película, Brad Furman, que le avisara a Depp lo sucedido. El demandante alega que fue a buscar a un oficial de policía en el set, para que le ayudara a darle la noticia a Depp. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, este lo abordó y le gritó, ¿Quién diablo eres tú? No tienes derecho a decirme qué hacer. Me importa una mierda quién eres y no puedes decirme qué hacer. Además, Rocky dice que Depp lo golpeó dos veces en la parte inferior izquierda de la caja torácica y lo retó. Te daré 100 mil dólares para que me golpees en la cara ahora mismo. Esto cuando no reaccionó a su supuesto reto, el demandante afirma que el actor continuó gritándole frente a toda la gente, hasta que sus propios guardaespaldas lo sacaron del set. Greg alega en su demanda que el actor olía a alcohol. También denunció que fue despedido de la producción tres días después del presunto incidente, ya que se negó a firmar un documento en el que renunciaba a su derecho de demandar. Y mientras Johnny podría regresar a juicio, su exmujer Amber Heard parece que continúa en Aquaman 2, pues trascendió la información de que la última proyección de dicha película, la actriz que interpreta a Mera, continúa de principio a fin. Sin embargo, se cree que es una estrategia para generar interés en el público. Ahora que el juicio ha terminado, el personaje de Mera habría pasado de 10 minutos en escenas a casi 20 minutos, provocando una lluvia de reclamos contra Warner, quien a pesar de las más de 4 millones de peticiones para sacar a la actriz de la cinta, la empresa no ha emitido su decisión. Lo cierto es que toda esta polémica podría repercutir favorablemente para su taquilla. Muchas gracias. Entonces vamos a ver mucho tipo de estas demandas de gente que obviamente también se va a... Sí, pues ya se quieren agarrar a Johnny, depende de lo que se les ponga, pero se lo quieren agarrar de su... Ven burro y se les antoja viaje. Pero fíjense ahorita... Ven viaje y se les antoja burro, que es peor, manito. Claro, y Warner como en lugar de haber recortado como se había manejado en un principio... El personaje de Mera, de Amber Heard. Exactamente. Ahora resulta que lo aumentaron a 20 minutos... Exactamente, ¿por qué? Porque van a tomar también partido de que, aunque sea para seguirla odiando, a lo mejor el público la quiere ver, y al final usted va a decidir si quiere ir a ver la película o no, comadres, ya sea para ver a la que se hace popó en la cama, por curiosidad. A ver cómo lo hacen en el agua. Mira, yo no creo que a Johnny Depp le interese mucho los millones que se pueda ganar de su ex. Yo creo que lo que le interesaba y que ya logró, gracias a Camil Vázquez y al equipo de abogados que tienen, es limpiar el nombre y que se supiera la verdad. Ya lo logró. Si hay otras demandas, tiene un gran equipo legal que lo van a volver. Y tiene una gran cantidad de dinero también. Yo creo que ni siquiera van a llegar a juicio. Yo creo que se arreglan por fuera. Así lo hace mucha gente. Pero continuamos con los problemas legales, mis queridas comadres, porque se recuerdan ustedes en el caso de Daniela, que había acusado al primo de su exnovio, este Gonzalo Peña, que la había violado. Bueno, pues resulta que este señor por fin entró en razón y declaró en contra de su primo, que era acusado de haber cometido esa agresión. Y gracias a esto, él ya se pudo escabuir de este caso. Vamos a ver lo que puso en sus redes sociales. Mi querido Leo, antes de que lo leas, yo les voy a comentar, para la gente que no recuerda este caso de Daniela Berriel, esta denuncia, ella dijo que había sido violentada, violada por Eduardo Ojeda, primo de Peña, quien había sido su exnovio, en una fiesta en Acapulco. ¿Recuerdan? Entonces Ojeda fue detenido en Guerrero, pero un mes después de estar preso, el juez determinó que podía quedar libre, llevando su proceso en libertad. Y mucha gente nos indignamos, porque obviamente nos dimos cuenta que esto era por palancas. Y esto es lo que escribe Peña, exnovio de Daniela, gracias a su buen acto de denunciar a su propio primo. Adelante, Leo. Los que me conocen saben que soy un hombre de pocas palabras. Es por ello que decido dirigirme a ustedes a través de este comunicado, para dejar clara mi situación. Por respeto a mí, a mi familia y a todos los involucrados, no volveré a tocar ese tema. Bueno, pues porque es un tema que, sin lugar a dudas, opacó mucho su situación, su persona. Pero a mí me parece que es muy valiente de su parte, que hizo lo correcto, aunque sea su primo. ¿Cuántas situaciones de violaciones a veces hermanos, padres, hijos, tienen que denunciar los hijos a los propios padres, a los tíos, cuando cometen una aberración así? Y fue de la manera que se pudo ver, sí, liberado. Sí, 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 mira, más que un acto de valentía, yo creo que es un acto de justicia. Es algo que tenía que hacerse y qué bueno que lo hizo. Así debe ser, y usted también en casita, si ve algo mal, si cree que algo está pasando mal, hable, denuncie, defiéndase. Igual, se le va a ir el mundo encima y va a sentir que la situación pone gacha, pero a fin de cuentas se va usted a liberar y va a sentirse mejor y se va a hacer justicia. Es lo más importante, creo yo, creo yo. Exacto, que no nos detengamos a no denunciar que porque es el primo, que porque es el tío, que porque es el papá, las víctimas, cualquier víctima necesita que se le crea y que se le apoye. Oigan, ustedes dos, ¿por qué están pegaditos? Háganse para acá. ¿Sabes qué? Háganse para acá, mira, yo te hice para acá y luego van ahí. Es que me jala el compayazo. Yo no sabía que Christian Dior hacía bolsas de mandado. Ay, vas a ver condenado. No, esa es la del mandante. ¿Te trajiste la del mandado? Coma. Oigan, nos vamos a ir con Julio César Chávez, que nos encontramos llegando a la Ciudad de México. Nos habló sobre la pelea de su hijo Omar, nos habló sobre la recuperación de Julio César Chávez Jr., mi paisano, ¿ya ves que es de Mecha Corta? Es. Es de Mecha Corta. Se enojó con Enrique de la Rosa porque le preguntó sobre una publicación que decían ahí algunos medios que si tenía 200 millones de dólares en su patrimonio. Ah, no, pues sí. Sí le dijo sus cosas, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué le dijo el cabezón de Enrique? Vamos. Todo va bien, ya le dije, ya dije la semana pasada que todo va bien, gracias a Dios. ¿Cuándo sale? No, no sé, es un proceso largo, no sé. ¿Volverá a la pelea? No sé, todo depende de él, ¿entiendes? ¿Cómo lo sientes tú? No, no lo he visto, no tengo contacto con él. Nada de contacto. Y lo de Omar, pláticame, ¿cómo está Omar? ¿Listo, preparado? Se ha preparado bien para la pelea y esperemos que el 18 le vaya bien. Vamos a ver. Oye, Julio, acaban de revelar datos tuyos de cuánto tiene la fortuna. No seas mentiroso, no pienses con tu pendejo. ¿Lo publicaron? Ah, pues que lo publiquen, ¿qué? Pero no es malo cuando tenemos... Ah, ya han dejado. ¿Qué hambre, chido? ¿Qué preguntas tú? Bueno, en el área de la ciudad, en la Plaza de Toros, ¿va a haber algo tuyo? No, no sé, no va a haber nada, no sé, no sé, no me interesa. ¿No tiene preparado ya nada a los boxeadores? A ver, campeón, a ver preguntas congruentes, a ver si preguntas fueras tontas, la gente, con todo respeto. No, no, yo también. A ver, a ver. O sea, ¿de qué me molesta? Dime, ¿dónde se reveló eso? Puras mentiras tuyas. No, no seas mentiroso, ¿me entiendes? ¿Cómo te sientes como papá? Me siento contento, me siento orgulloso de mis hijos, ¿me entiendes? Voy a cumplir 60 años, el 12 de julio, estás invitado tú y todos los que quieran ir. ¿Dónde? Y luego te digo. Ahora, la última. A ver, ¿sientes que te faltó ser algo como Paco? Pues a todos, yo creo que todos hemos tenido errores en la vida, ¿no? Pero yo creo que yo los he pagado con mi rehabilitación, con mi recuperación. Y ese es un ejemplo que le he dado a mis hijos. Desafortunadamente, pues los hijos a veces agarran por donde quieran, pero eso ya no es problema mío. Cuando ya están grandes, o están chiquitos, pues uno los puede manejar, uno los puede que lo obedezcan, pero ya cuando están grandes, tú sabes. Le estoy marcando a Enrique de la Rosa para que nos diga cómo le dolió el corazón, él cumpliendo con su deber, preguntándole. Y lo mandó. Pero le dijo un montón de grosería. Es de mecha corta, A ver, márquenle ahí, Enrique, a ver si pueden. Sí, pero parece de ortitis, ¿no? Mira, en México es bien peligroso estar diciendo ese tipo de noticias, pero lo que tiene que entender Julio César, que no lo dijo, Enrique de la Rosa salió publicado, él te está haciendo nada más una pregunta y toda la bola de groserías que le dijo a mi cabezón. Pero es que así hablan en Sinaloa, ¿verdad? Así hablábamos allá, en Sinaloa, hombre. Vente a la noche, a donde quieras, a la vuelta. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... ¡Suscríbete! ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte, breaking news, con nuestra red de cucarachas informantes.